Yo la verdad, y lo voy a poner sobre la mesa ahora, no termino de orientar, necesito a una gurú que verdaderamente me inspire confianza y me oriente en temas astrológicos. Me parece que ella es la encargada, se llama Mónica de Jarvide, es astróloga, es pintora además, es cantante y es autora. Ha publicado recién un libro, obviamente, dedicado a todo el horóscopo 2019, así que creo que con esta presentación podemos saludarla para empezar a hablar del tema. Hola Mónica, ¿cómo estás? Feliz año. Hola Efra, feliz año para vos y todo tu equipo. Bien, bueno, me parece bárbaro, yo si querés te puedo orientar un poco, hace 30 años que me dijo esto, y este es mi noveno libro, Editorial Perfil, horóscopo 2019, un año para encontrarnos con la verdad. ¿Querés que te cuente por qué le puse ese título? Sí, ¿por qué por la verdad? Porque Júpiter, que es el planeta de la expansión, ha ingresado en Sagitario, y en Sagitario emblemáticamente tiene que ver con una energía que busca la verdad, que busca la justicia, que busca lo ético. Pero nosotros el año pasado tuvimos a Júpiter en Escorpio, que mostró todo lo oscuro, todo lo que tenía que ver en un nivel bajo, ¿no es cierto? Todo lo que tenía que ver con acosos, violaciones, etcétera, que yo en mi libro anterior dije que se iban a destapar muchas ollas con respecto a esto y que todo iba a salir a la luz en noviembre. Bueno, salió a la luz en principios de diciembre, ¿no? De casos conocidos que sabemos. Sí. La astrología es un estudio que tiene que ver con, bueno, la posición de los planetas, y como dice el viejo axioma, lo que es arriba es abajo. Así como los hombres de mar le dan bolilla a la luna para saber el tema de las mareas, los hombres de campo también para saber cuándo sembrar y cosechar, nosotros como parte de la naturaleza, como seres humanos, tampoco escapamos no solamente al influjo de la luna, sino de todos los planetas. Pensá que esto es milenario, viene de los caldeos, los sumerios y los babilonios, y si esto realmente no tuviera asidero, hace rato que se hubiera desterrado. Sí. Ahora, te pregunto, para empezar, básicamente, Mónica, con Mónica Yervide hablamos. Recién me dijiste que Júpiter entra en Sagitario. ¿Por qué seguimos a Júpiter y no a otro planeta? No, porque la posición de los planetas va cambiando. Cada planeta tiene un tránsito diferente. Júpiter está un año en cada signo. Saturno, por ejemplo, el planeta por el cual todos venimos a aprender, está dos años y cuatro meses. Ahora, Saturno, por ejemplo, está en Capricornio. Entonces, quiere decir que todos los capricornianos, más allá de que todos no van a vivir la misma vida, obviamente, pero todos los capricornianos están sintiendo, viviendo un tiempo de esfuerzo, de hacerse cargo, de ver la realidad. Si se hacen cargo y son responsables, bueno, Saturno finalmente en el 2020 les traerá el resultado de todo el esfuerzo que hicieron estos dos años y pico. Si no se hicieron cargo, si miraron para otro lado, entonces ahí sí, Saturno les va a pesar y les va a dar un gran aprendizaje. Ahora, en este 2019, para hacerla más fácil a quienes no seguimos mucho la astrología, ¿a quiénes les va a ir bien, Mónica? ¿Vos de qué signo sos? De Pisces. Ah, igual que yo, pero un pisciano que no tenga fe, no puede ser. ¿De qué día sos? Del 6 de marzo. Ok, tenés el Sol a 15 grados de Pisces. Te cuento. Neptuno, el planeta que tiene que ver con la sensibilidad, está ahora exactamente a 14 grados de Pisces. Está ahí nomás de tu Sol. La sensación que vos estás teniendo hace rato es como que cada vez estás más sensible, más sensible, más sensible. Entonces, yo te pregunto, más allá de esto que haces, ¿no? El periodismo, que es algo artístico, ¿te gusta la música? Sí, me gusta la música. ¿Haces algo con la música? La escucho, básicamente. La escuchas. Además, ¿haces algo creativo, algo artístico? No, no me animo a decir que sí. ¿No te animás a decir que sí, pero te encanta qué, por ejemplo? No, y me gusta escribir un poco, me gusta componerme, pero todo lo hago... Igual nuestro trabajo tiene que ver un poco también con lo artístico. Sí, sí, por eso digo. Pero me parece genial para un pisciano de ley, más con Neptuno, que se está acercando tu Sol, que te conectes con esa parte, ¿no? Con la parte de la música, de componer, porque realmente eso te va a dar una felicidad increíble. Porque yo les cuento, a los piscianos, ahora va para todos los piscis en general. Si vos sos, como digo siempre, ingeniero mecánico, contador, y sos de pisis, realmente urgente ponerte a hacer algo artístico, creativo o espiritual. Ponerte a meditar todos los días. ¿Por qué? Porque yo, como siempre digo, al planeta Neptuno no lo puedo correr, la astrología es matemática. Neptuno está pasando por donde está pasando. Entonces, si vos no te haces cargo de esa energía, Neptuno va a vibrar en su nivel más bajo. ¿Y cuál es el nivel más bajo de Neptuno? Y las decepciones, los engaños, las desilusiones. Entonces, para que esto no ocurra, no, encarná Neptuno y expresalo a través de tu sensibilidad, a través del arte o a través de lo espiritual. Por otro lado, para Pisces está Júpiter, que les contaba recién, está pasando por Sagitario, y hace un aspecto de tensión para Pisces, pero en la Casa 10. La Casa 10 es el área de la profesión para Pisces. Entonces, va a haber mucho trabajo, van a estar muy exigidos a nivel profesional, pero está bueno, porque a pesar de tanta exigencia, hay una protección. Así que eso es bueno. Bien, Maga, vos también, Pisces. Yo también, soy de Pisces del 16, así que estamos ahí, somos el grupo de los Pisces. Exacto, y yo también, así que imagina. Vamos, chicos, Pato también. Pato también, es un equipo muy Pisciano. Vos, Matías, ¿no? Bueno, mañana podés presentar la renuncia. Este equipo es Pisciano. Bueno, ¿sabés qué, Efra? Se necesitaba tanta agua para matar tanto fuego. Sí, sí. ¿Sabés que ya me tiraste esta de este año en donde tengo que dejar liberados mis deseos? Sí. Tenés que meter, claro. Tenés que ir a empezar por otras cosas artísticas. ¿Y quién tiene que tener cuidado este año, Mónica? ¿Quién tiene que, bueno, mejor, un frenito, mejor, pensalo dos veces? Mira, hay una de cal y una de arena para este año porque no es que a los que voy a mencionar ahora les va a rebar y está todo mal. No, a ver, en una parte van a haber cosas que van a tener que superar, pero por otro lado van a tener algo bueno. Por ejemplo, los Librianos van a tener un gran tema con lo familiar, que viene ocurriendo esto hace rato porque Saturno hace un año, más de un año, que está pasando por la Casa 4 para los de Libra, que tiene que ver con el hogar, la familia, el pasado, y está Plutón también, hay algo viejo que, bueno, que se está manifestando hace rato, una vieja estructura que se tiene que terminar, y bueno, el zapato por ahí aprieta un poco ahí, pero los nodos, los nodos es una intersección planetaria, está en la Casa 10 para Libra que les dice, bueno, gesten algo desde lo social, gesten algo desde lo profesional, conéctense con su intuición, aunque se sientan muy exigidos, anímense a esto y salgan de tanto conflicto familiar. Lo positivo para Libra es que Júpiter estaría en la Casa 3 de Libra, que tiene que ver con los contactos, bueno, para medios de comunicación, conocer gente, este año pueden conocer mucha gente, los de Libra, así que aprovechen para eso, para hacer cursos, viajes cortos, contactos, etc. Después otros que van a ser exigidos son los cancerianos, que, bueno, acá les dice Saturno, Plutón, en conjunción al Nodo Sur, les dice, salgan de una vieja estructura o de pareja, o temas de juicios, salgan de esos temas, y conéctense con ustedes mismos, cancerianos, gesten algo desde ustedes mismos, y lo mejor viene a través del trabajo y de las rutinas, o sea, aquellos que no trabajan, bueno, pónganse a trabajar, hagan rutinas físicas, los que están enfermos, hay una protección a nivel salud, o sea, pueden empezar un nuevo tratamiento o elegir un mejor médico, para eso está bueno, hay una protección. Los otros que, bueno, que están exigidos son los arianos, a nivel profesional o social, hay una vieja estructura también que hay que dejar atrás, y animarse a gestar algo desde el hogar, ¿no? Como armar algo desde el hogar, o algo que tenga que ver con el inmobiliario, gestar algo. Y lo mejor para Aries viene a través de la Casa 9, es decir, viajes, relaciones internacionales, o temas legales. Aquellos que tengan temas legales, bueno, puede ser un buen año para destrabar cuestiones. Mónica, consulta, seguramente te lo viven preguntando, no recuerdo ahora cuál es el signo de Argentina, pero ¿cómo va a estar este año? Bueno, Argentina es de cáncer, viste que es el 9 de julio de 1816, ascenderte en Libra y tiene la Luna en Capricornio. Como recién les dije, que Saturno está sobre Capricornio y estuvo a los mismos grados de la Luna de la Argentina. Bueno, por eso es que estamos viviendo una situación, ¿no?, de aprendizaje, de gran aprendizaje. Yo en mis libros vengo diciendo hace rato, bueno, que un viejo partido lentamente se va a terminar, que estamos viviendo un gran aprendizaje, que somos un país adolescente y que este Saturno otra vez sobre la Luna nos dice, bueno, que tenemos que crecer, que tenemos que aprender a hacernos cargo, a dejar de proyectar lo mejor siempre a través de un líder, un gran líder que nos salve, ¿no? Tenemos que salir de ese lugar y empezar a hacernos cargo, que por algo tanta gente de afuera viene para este país y, bueno, y trabaja y más o menos les va bien y por qué nosotros no empezamos a tener mejor autoestima, ¿no? Que nunca nos la creemos cuando realmente tenemos un país tan rico, tan fértil, y cómo puede ser que si viajamos afuera, en general al argentino le va muy bien, y cómo puede ser que esa energía no la pongamos en nosotros, ¿no? Entonces creo que es todo un tema de gran aprendizaje, de empezar a hacernos cargo, a valorarnos, a hacer que la justicia empiece realmente a funcionar en este país, por eso digo que Júpiter en Sagitario nos va a dar eso, ¿no? La necesidad de buscar un camino, de ir por la justicia, ir por la ética, valores que por ahí estuvieron desterrados durante tantos años, ¿no? Mónica, cortito para ir cerrando y agradeciéndote esta charla, ¿te han consultado desde algún espacio político alguna vez para asesorar o para vincular alguna charla tuya? Porque recién te escuchaba, y la verdad es que con algún aditivo, cualquier político de un lado o del otro puede tomar lo que estás diciendo y convertirlo en casi un spot de campaña, ¿no has tenido ningún contacto? No, mirá, la verdad que no, he sido atendido en el pasado a algunos políticos, sí he atendido, inclusive de la justicia he atendido, pero bueno, así digamos, últimamente no, no, atiendo mucha gente, atiendo empresarios, atiendo gente de todos los espacios, sí, de artísticos. Por hora transversal, no es partidario. No, 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 yo me guío desde lo psicológico, no hago política, realmente veo, o sea, yo fui la única astróloga en el 2014, diciembre, que salió publicado en la revista Noticias inclusive, que dijo que Macri iba a ganar en un momento que, en ese momento, todo el mundo decía que ganaba Massa, no sé si se acuerdan, que había tenido un veranito, y en el 2002, cuando todo el mundo decía que ganaba Menem, empelle un canal que ya no existe más. Política de Economía, sí. Exacto, en un programa de un conocido economista dije que ganaba un ignoto desconocido llamado Kirchner, cuando todo el mundo decía que ganaba Menem. Bueno, atentí, que ya han pasado los coach espirituales, han pasado los retiros también, que en cualquier momento se puede hacer una incorporación al gabinete astrológico. La última, Mónica, con el horóscopo chino, ¿está todo bien o está todo mal? No, mirá, son, a ver, dos líneas distintas, yo respeto todas las líneas, el tema es con que con el horóscopo chino no tenés muchos estudios para hacer, es algo más lineal, o sea, vos naciste en tal año, lo máximo te dicen el ascendente, ¿no?, por la hora, pero nada más, lo que tiene la astrología occidental, y nosotros somos occidentales, es que es muy rica, vos te podés hacer la carta natal, los tránsitos planetarios actuales, la revolución solar que es la carta anual, las progresiones secundarias que hablan del aspecto anímico interno de tus posibilidades, una sinastría, o sea, tenés tanto de evolución lunar que es mensual, tenés tanto, tanto para ver, que bueno, veo que es mucho más rica, ¿no?, como que te da mucha más información. Mónica Egeravide, quien dice todo esto, astróloga, pintora, cantante, estoy revisando tu Instagram, los invito a los oyentes a que también lo hagan si es que quieren, veo que estás en la costa, la estás pasando bien, pero está lindo igual, arroba Moni Egeravide Instagram, y tengo mi propio canal de YouTube, así que también, Mónica Egeravide, pueden ingresar y obtener los pronósticos todas las semanas. Egeravide es E-Y-H-E, para que la ubiquen y la encuentren fácil. Egeravide con B larga, muy bien. Un beso grande, Mónica, gracias por la charla. Gracias, mucha luz para todos. Igual. Gracias.